Es muy importante vincular sobre todas las entidades científicas que están realizando trabajos acá en nuestra comuna. La vinculación de esos trabajos para la información para nuestra comunidad igual es muy relevante. Así que estamos dando todas las facilidades para que el CIEP pueda trabajar más en nuestra comuna y eso lo hemos venido logrando con esta vinculación con los profesionales que tienen proyectos aquí, sobre todo en la zona del litoral. Bueno, nosotros próximamente queremos instalar un centro de estudios en Bahía Cantilab y lo vamos a hacer con ellos y vamos a poder estar trabajando ahí con nuestras especies marinas en nuestro balneario. Por lo tanto, también es una riqueza que puede haber tanto para el turismo, para la investigación científica, para el reconocimiento de nuestro litoral en nuestro balneario de Bahía Cantilab. Estamos en el propósito de trabajar colaborativamente con los pescadores, de involucrarlos en algunas tomas de decisiones respecto de los diseños de trabajo y la idea de contactarnos con el alcalde, por supuesto, es también vincular los municipios en los cuales están asociados los pescadores y a través de estos vínculos poder facilitar la difusión tanto del trabajo como de los resultados posteriores del estudio. Bueno, agradecemos los espacios de conversación que nos ha ofrecido el alcalde. Esta es ya nuestra segunda oportunidad en la cual podemos conversar con él presentando en el primero de los estudios. La idea ahora es poder, a través de su gestión, poder disponer de algunos espacios o ver la posibilidad de disponer de algunos espacios en Puerto Aguilas en los cuales podamos trabajar y desarrollar actividades también allá con la comunidad. ¡Gracias!